En realidad la convocatoria para empezar a cubrir el 1% tiene que ver con una historia de aprobación de distintos proyectos dentro del Consejo Superior. La reglamentación, además de obligarnos como institución a cubrir ese 1% del colectivo, también nos obliga a otras cuestiones que me parecen importantes resaltar. La capacitación que vamos a empezar a desarrollar justamente para la gente que provenga del colectivo trans, para garantizar la idoneidad de estas compañeras y compañeros que provienen del colectivo trans. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad genéricamente uno puede admitir y sostener que las personas provenientes de este colectivo son justamente las más perjudicadas en el ámbito de las distribuciones sociales. El 1% sería el piso, de ahí seguramente van a empezar a trabajar para que ese porcentaje empiece a ampliarse, porque por ahí queda también en el imaginario social y también queda como que es solamente un 1% y con eso se satisface la necesidad de este colectivo vulnerado. No, por supuesto. El 1% en nuestra institución representa solamente 4 personas. Por eso digo, uno se pone muy feliz porque ve que la cosa se va moviendo. Pero esto no quiere decir que tengamos que detenernos. Entonces hasta el momento personas trans, travestis en la universidad y en las facultades aún no hay nadie trabajando. No hay nadie trabajando. Efectivamente. Va a salir publicado un formulario en el que se pueden inscribir, pero de todas maneras pueden dirigirse a la sede de Rectorado Pico, que es en la calle 9 y Avenida. Además de completar ese formulario, ¿qué otros requisitos o condiciones van a tener que cumplir? No hay requisitos. Nuestro reglamento establece que justamente a partir del conocimiento de sus condiciones de vida no pedimos titulación en escolaridad, no pedimos las modificaciones en el documento nacional de identidad. Dada las características del empleo, es así, es temporario. ¿Por qué temporario? Porque durante un año la persona que consiga el empleo va a estar capacitándose. Cuando finalice la capacitación vamos a organizar el concurso que va a ser cerrado para esa persona. Recién, en este momento la persona va a formar parte de la planta permanente. Esa capacitación que se va a llevar adelante durante todo un año, ¿cómo la han estado preparando? Porque seguramente va a tener una perspectiva de género transversal, para respetar la identidad de género, para respetar el uso del lenguaje no sexista, entre un montón de aristas más. ¿Cómo la estuvieron preparando? Bueno, son seis talleres distintos, lo vamos a hacer en distintos trimestres. Hay uno, que creo que es el más importante, que es el que vos acabas de mencionar, que lo va a dictar una compañera no docente. El taller se llama algo así como taller de práctica de lenguaje. ¿Por qué de práctica de lenguaje? Porque va a ser un taller referido justamente a prácticas concretas dentro del trabajo. Y de lenguaje en el sentido de, el lenguaje no sexista, lenguaje administrativo.